Hola, mi nombre es Marcos Cozoy, soy profesor de la carrera de Mecánica y Electrónica de motos en el Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz y en el video de hoy vamos a ver que controles debemos realizar en un motor de arranque de moto vamos a comenzar retirando los tornillos de la carcasa del motor de arranque esta es la tapa portacarbones esta es la bobina la primer comprobación que vamos a realizar es la del colector de la bobina vamos a proceder primero a limpiar el colector con una lija de 600 una vez limpiado el mismo vamos a proceder a realizar las mediciones vamos a medir el diámetro del colector de la bobina el diámetro del mismo es de 22 milímetros según el manual de taller el límite del mismo es de 21 milímetros ahora vamos a medir el rebaje de la mica el rebaje de la misma debe ser de un milímetro y medio medimos entre delga y delga es de un milímetro y medio la siguiente medición que vamos a hacer es la medición del inducido primero vamos a comprobar la continuidad en la bobina y luego la aislación de la misma para comprobar la continuidad vamos a medir entre delga y delga del colector y ahí debe conducir la siguiente comprobación que vamos a hacer es la comprobación de aislación y ahora vamos a medir entre colector y cuerpo de la bobina y ahí no debe conducir también hacemos la comprobación hacia el eje y vemos que la misma no conduce ahora vamos a realizar la comprobación de el desgaste de las escobillas medimos las escobillas y miden 10 milímetros el límite de servicio de la misma según el manual de taller es de 3 milímetros y medio mi proceso com蕃 de un serátero las escobillas que maneje como corrupción la siguiente comprobación funciona con el su環 es una rapa y el estado de start y el otro 밀amos el trabal καane con la primera comprobación de aletas y la partnerships que nos están embarazadas para modify muchasul varas de esta forma finalizamos las comprobaciones de aislante que se deben realizar en un motor de arranque este fue otro vídeo más de ITCA TV espero que les haya servido de utilidad nos vemos en la próxima